Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaveline, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Rebel Team C. Voy a recoger todos estos juegos. Wow, ok, bastantes juegos. Tengo que matar estas mierdas porque, sinceramente, te dan cosas buenas. Y... Bueno, no todos, pero fíjense que en el último episodio sí nos dieron... Los juegos no los voy a comer porque los juegos me pueden servir y las semillas de zanahoria también creo que me pueden servir. Así que tampoco nos la voy a comer. Y ya tenemos una armadura y eso nos da la libertad de poder salir de nuestra cueva y empezar un poquito la aventura. Y necesitamos sacar mejores materiales, obviamente, para poder picar eso. Pero yo no sé, vamos a ir un poquito acá a ver si lo puedo picar con esta pica de hierro. Y ver qué es lo que es. Project Explosion. Esto es Blast Converse Cobblestone. Mmm, Cobblestone. Pero yo no sé si esta Cobblestone... Me voy a llevar un poco de ella. Yo no sé si esta Cobblestone me permite hacer herramientas de ella, por ejemplo. Porque es Cobblestone, o sea, es piedra, pero piedra de otro color. Pues la voy a dejar ahí. No voy a llevar mucho porque no quiero... Ocupar mucho espacio, la verdad. De lo que tengo. Y ahí arriba hay otro bloque. Fíjense qué raro. Acá hay un bloque que vi. Estoy esperando un poco que sea de noche porque los encuentros cercanos se dan más que todo de noche. Por ahora puedo explorar un poco. Pero me impresiona lo duro que puede ser este bloque. Yo no sé si con esta hacha... O sea, con esta pica vaya a salir el mineral este. Voy a probarlo, o sea... No salió. No salió. Ven, no me sirve esa pica, o sea, necesito una pica mucho mejor que esa. Ok, perfecto. Estas cosas te dan semillas. No sabía, ya sabemos algo nuevo. Y esto acá nunca supe para qué fue este. Nunca supe para qué fue esta, hueá. En serio. Desde ahí hay más flores. Fíjense esas flores de ahí nos dan semillas. Eso nos puede venir muy bien. Ah, no, eso no es. Pero bueno, una de casi de mismo color. Son como de tricolores. Hay que fijarse. Hay que fijarnos, vítima. Estas nos pueden dar semillas. Fíjense para... Hacer nuestra propia huerta. Acuérdense... Bueno, acordémonos porque a mí siempre se me olvida. Espero que las granjas se tienen que hacer fuera. Si la hago dentro de algo, no va a crecer. Así que nada, hay que acordarse de eso. Entonces un poco voy a... Ahí hay más del material raro ese. Pero no me conviene, así que voy a bajar por acá, yo creo. Y hay ovejas, así que no hemos hecho... Ah, ¿hicimos camas? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Hicimos camas. Voy a... De todas maneras matarlas. Las gallinas no las voy a tocar. Las gallinas son las... La cosa más... Acá están. Estas son las plantas que te dan eso, chicos. Estas de acá. Fíjense, me dio más semillas. Entonces... O sea, no son semillas, pero son frutas. Y a partir de esas frutas... Me podrían dar semillas. Así que... Me las voy a guardar, obviamente, ¿no? Entonces ahí hay una mina... O algo por el estilo. Y aquí hay un árbol... Que no es el árbol normal. Que te da este tipo de semillas. Que yo no sé qué es lo que hacen esas semillas. Probablemente sirvan para plantar ese mismo árbol. Probablemente yo creo que sí. Y allá hay chanchos. Así que los voy a matar. Porque... Obviamente... Queremos comida. Obviamente. Y así... Bueno, igual de todos modos... Temos que esperar a que se haga de noche. Así que... Pero yo no sé si... A ver... Lo que yo no sé es que si... Mi armadura... Va... Va a aguantar esos rayos que ellos tiran. Tiran como unos rayos... Solamente lo hemos visto en un episodio. O sea, hemos tenido encuentros cercanos... Solo una vez. Este material no lo voy a poder sacar. Porque acuérdense que es muy duro. Y con esta no me sirve. O sea... Es inútil... Sacar eso. Acá tengo un poco de... Azúcar. Pero... No sé si me sirva tanto ese azúcar. Esto no me sirve de nada. La tierra por lo menos no me sirve de nada. Las semillas... Probablemente si me sirven. O sea... Si me van a servir. Definitivamente. Pero... A ver... Yo creo que vamos a volver un poco... Y vamos... Mientras tanto que esperamos la noche... Porque creamos monstruos. Vamos ahí... Sacando esas semillas... Y plantándolas en el huerto que tenemos al costadito. Tenemos un huerto muy cerca a la casa. Así que... Mientras tanto... Si voy haciendo espacio para la noche. Y tengo estas coins... Esas monedas que... De algo deben servir. Así que no... Me caí. Se me está que... Quiere meterse bajo el sillón... Y el sillón... Es imposible meterte bajo el sillón. Pero bueno... Y eso también es más duro. Es como raro porque... Estos... Tinker Construction Iron... Esos de aquí son... Muy duros. No sé como... Realmente... Como lo podríamos hacer... Pero bueno... Y ver si a lo mejor... Sale algo... De esos huevos. Tenemos un par de huevos. Mi casa está marcada... Allá... Esto... Acá hay un huevo. Entonces... Veamos... Mi casa está acá. Yo tengo justo un huerto al lado de mi casa. Que es este. Voy a entrar primero a mi casa. Está acá. Está todo cerrado. Obviamente. Pero fíjense que tengo el huerto ahí. Así que no... Súper bien. Entonces... Quiero poner estas semillas acá. Y fíjense que me van a dar. Entonces... Igual lo mismo acá. Me van a dar. Esa mierda me da un interés. Una mierda. Y de aquí... Me van a dar también. Y de aquí... Obviamente... También me van a dar. Y de aquí... Me van a dar. Jaja. Entonces... Voy a guardar... Lo que ya no... De que por lo menos... No sirve para mí en este momento. Puede que sirva... Pero en este momento no. Entonces... Esto es carne y todo. Me va a llegar la mitad de estas carnes. Esto lo voy a guardar. Esto lo voy a guardar. Eh... Luego también lo voy a guardar. Y de aquí... No voy a guardar esto. Esto. Esto que quiero probar. Este es lana. Así que son madera. Estas son semillas que no tienen sentido. Esto sí tiene sentido. Estas son semillas que podrían servirme. La otra lo guardé igual. Pero no es que me sirva mucho. La verdad. Eso lo voy a guardar ahí. Eso no. Tengo muchas de esas semillas ahí. Y estas son las cosas raras que me dan los marcianos. Que uno dice para qué sirven. Maloveri dice. No sé si de aquí puedo sacar algo. Esas son cosas marcianas. Así que... Vamos a guardar. ¿Dónde está mi cofre marciano acá? Ya. Entonces voy a... Wow. Se pueden... A ver, veamos que sale de esto. No sé que salga. Pensé que ni siquiera se podía hacer. Black... Project Explosión. Ah. Buzzlat. ¿Qué será esa mierda? Voy a ver el Buzzlat. Veamos si puedo hacer... A base de... De este material. Alguna pica o alguna... Cosa rara. No. No se puede. Fíjense que... Chucha. Esa piedra no... No sirve para eso. Bueno. Voy a... Voy a tirar la guía que se cocine. Probablemente el Buzzlat. Si sirve de algo. No sé. Buzzlat. Buzzlat. ¿Qué será el Buzzlat? Eh... Buena pregunta. Bueno, ya ha oscurecido. Yo quiero... Obviamente no quiero que nadie entre. Así que... Voy a dejar eso cerrado. Voy a plantar acá las semillas que tengo. Eh... Tengo... Tengo... Arriba creepers. Arriba creepers. Eh... Entonces... Espérense. No quiero... A ver... No quiero que explote nadie. Obviamente en mi... En mi granja. O sea... Estos son zombies normales. Que por ahora no me han dado nada en especial. Entonces voy a... Miren. Voy a dejar esto acá mientras tanto. Porque no... No voy a tener tiempo en este momento para hacer eso. Vamos a explorar. Estaba de noche y tengo que explorar. Hay que aprovechar de la noche. Si no... Miren. Acá hay un raro. Uno raro. No sé qué. Tiene mucha vida. Uh. Tiene mucha vida. Es un... Dos. No sé cuánto. Entonces tenemos... Bueno. El típico esqueleto de mierda. Que ataca lejos. Es el típico esqueleto de mierda. Como les digo. Que ataca lejos. Es el típico hijo de perra. Pero no nos saltó nada. Igual. O sea. El tipo ese no nos saltó nada. Y ese era un especie de marciano. Entonces tenemos un creeper. Que obviamente va a explotar. Porque obviamente va a explotar. Y eso bueno. Puede servirme de algo. Mientras que no explote. Cerca a mi granja. Todo bien. Yo la última vez que tuve un encuentro cercano a él. Fue donde yo morí. Y que está ahí. Que está acá arriba. O sea. Ese fue el último encuentro. Como cercano. Cercano. Que tuve con uno de estos marcianos. Que me atacó de lejos. O sea. Me atacaron. Con un arma. Fíjense. Que ahí hay un punto diferente. Podría ser ese punto. Podría ser. No estoy seguro. Entonces. Wow. Me explotó un creeper. Al costado. Y me dotaron. Oh. Verga. Wean. Dos creepers. Dos. Ni siquiera uno. No. Dos. Entonces. Sigue estando allá. El punto rojo. Es extraño. Esto. Estos son. Estos son. Estos son. Estos son. Estos son. Estos son. Me voy a dejar con la mitad de una vida. Esos tipos son fuertes. Fíjense todo lo que me quito. O sea. Los podemos distinguir en el mapa. Porque son puntos rojos únicos. No son un punto rojo normal. Pero enfrentarme a dos. No. No te matan. No te matan. Te dejan con medio corazón. Oh. No saqué la mierda. Pero claro. Miren acá. Este que tiene un gorro. Y tiene deditos. O sea. Ni siquiera es que sea uno. Solamente. Entonces voy a cortar aquí esto. Y voy a matarlos de saca. Prefiero matarlos de saca. O sea. No. Si puedo matarlos de saca. Genial. Entonces. Probablemente estoy muy alto todavía. Y se escondieron. No. Si. Se escondieron. Chico. Este tipo. Botó un corazón. No. No tengo espacio. Esperen. Si. Quiero matar este mierda. No tengo espacio. Esas mierdas no me sirven de nada. Así que. Quiero agarrar corazón. Empezó. La lluvia. O el viento. O el viento. Así que nada chicos. Eso va a ser para el día de hoy. Espero que nos haya gustado. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio. De rebelde. De rebelteam. De rebelteam. De rebelteam. De rebelteam. Así que eso. Cuídense. Y ya saben. Suscríbanse al canal. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y si les gusta el canal. Esparzanlo por ahí. Me encantaría que lo hicieran. Y que realmente si les gusta lo que hago. Me ayuden a crecer chicos. Así que eso. Cuídense. Y los veo.